un sacrificio llamado la que era quemado se puede decir íntegro solo se quitaba de este o la de este animal la piel y el excremento y el resto era quemado la sangre la sangre del animal debía ser recogida en un vaso en un jarrón, en un recipiente y depositada en el altar donde habían cuatro cuerdos y se regaba esa sangre en los cuatro cuerdos en los cuatro en las cuatro esquinas del altar uno puede decir que esa sangre se podría allí porque esa sangre era que era regada en... ahí uno puede imaginarse que ese lugar olía feo a sangre podrida pero no era así inmediatamente la sangre caía en los cuernos desaparecía del cuerno porque el malá de Adonai tomaba la sangre y la llevaba a la presencia de Adonai para que pudiese ser confirmado en ese shalom el pueblo el pueblo percibía olores muy fragantes que salían del altar en el momento por eso Belén a mí dice anhelo el altar de tu casa anhelo estar allí el resto de los sacrificios no era quemado era consumido porque el resto del sacrificio se convertía en alimento el problema para nosotros es cuando encontramos la palabra sacrificio y se nos ha inculcado el sistema religioso que el sacrificio era una ofrenda que se llevaba a Hashem que se llevaba al Eterno para ser quemado pero el término sacrificio es sencillamente la acción que hacían los Gohanim y era matar el animal eso es el sacrificio matar animales cuando eran las fiestas grandes los animales debían ser llevados hasta la vallí y los Gohanim la tribu de Levi era la encargada de sacrificar los animales para que el pueblo no fuera a violar el principio del sacrificio ese sacrificio ese animal antes de ser sacrificado debía cumplir unos requisitos y era que debía ser un animal puro limpio perfecto en los días de Malaquí Malaquí revela una malación que tenía Israel y es que traía animales enfermos cojos ciegos y en el Céfer de Malaquí Hashem denuncia a Israel por llevar a esos animales ciegos cojos mancos y en mal estado los sacrificios debían ser un animal sano pero para matarlo para sacrificarlo debían cumplir un requisito y ese requisito está escrito allá en el Céfer de Hanoh donde dice cómo se debe sacrificar un animal Hashem le mostró a Hanoh cómo debía sacrificarse un animal y dice que debía atarse de cuatro si era bestia de cuatro de las cuatro patas debía ser atado de manera que el animal debía ser inmovilizado para cuando se le mete el cuchillo no hiciera fuerza ni sufriera y cuando eran aves debía hacersele un corte también debía agarrarse amarrarsele las patas y las alas y debía hacersele un corte que botara toda su sangre inmediatamente que la vaciara no podía quedar sangre en el animal porque eso hacía que el animal empiece si era el ave a letear y si era bestia a patalear cuando eso pasaba se había perdido el sacrificio por eso en el libro de Yasser nos muestra que cuando Yihach fue llevado para el sacrificio para Hashem porque Hashem ordenó a Abraham Abinu nuestro padre que sacrifique a su hijo él le dice a su padre átame bien duro átame de una manera que no pueda moverme para que cuando entre el puñal en mí no echa a perder el sacrificio de mi Elohim había dos razones porque Hashem no dejó que Yihad fuera muerto en ese lugar una porque el sacrificio que Hashem le había pedido Abraham no era un hola o sea no era una ofrenda de Shalom Abraham no estaba en guerra Abraham vivía confiado y seguro en las naciones entre las naciones Abraham era un varón muy respetado muy respetado es tanto que el día en que Abraham murió dice la escritura que vinieron los reyes de todas las naciones a su sepelio cuando nace Yihad a los tres años que debía cortarse del cabello y quitarle el seno vinieron todos los reyes de la tierra a la celebración con Abraham Abraham no estaba en guerra no era un hola por eso no debía quemarse al muchacho ahora yo digo un muchacho bueno si la edad que yo tengo me da palabra para decir que era muchacho Yihad tenía 37 años no era un niño yo tengo más de 50 años entonces yo puedo decir que era un muchacho porque tenía 37 años pero si usted tiene 25 años no puede decir que era un muchacho tiene que decir nuestro padre Yihad ¿ves? pero si fue nuestro padre Yihad el que fue llevado a ese momento pero todavía no había no se había casado con nuestra madre rica él se casó con nuestra madre rica a los 40 años y el sacrificio fue ofrecido tres años antes Abraham vivía en Shalom no acababa de salir de una guerra podíamos decir que el día que Malquisede salió a encontrarse con Abraham cuando Abraham retornaba de la guerra después de haber salido de la guerra de los reyes Abraham no hizo un olá no hizo un sacrificio Abraham entregó su macer él entregó macer de todo lo que había recogido del botín de los reyes que había vencido porque esa era una norma que todo rey vencido quien lo vencía le quitaba todas sus posesiones y la 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 de los reyes de Israel y de las naciones antiguamente nos muestra que había un botín muy grande había un botín muy grande en medio de ellos y cuál era ese botín porque todos los soldados andaban llenos de oro de plata y cargaban muchos muchos tesoros para comprar en medio de la guerra para ir a los pueblos a comprar rápido y a pareja también sus alimentos los llevaban allí así que mis hermanos no se llenaba el requisito de que fuera un olá y tampoco se llenaba el requisito que fuera un sacrificio por el pecado pues Hashem no le había llamado a Abraham a sacrificar su hijo por el pecado de él no era un sacrificio por el pecado la Torah nos muestra a nosotros que fue que Hashem quiso probar a Abraham a vivir el sacrificio por el pecado se llama Hashem y este era un sacrificio especial y no podía Hashem recibir el sacrificio por el pecado a Abraham si fuera sido por pecado a Hashem porque el sacrificio del pecado se sacrifica el animal se saca la sangre se vierte de la sangre en la oreja del pecador en el óvulo de la oreja del pecador en el dedo índice de la mano derecha y en el dedo índice del pie derecho cabeza cuerpo y extremidades porque en el dedo índice de la mano derecha porque representaba el tronco del cuerpo donde podías tener donde está todo tus órganos internos y los pies porque con los pies caminas hacia el bien o hacia el mal y la mano es la que determina si derrama o no sangre inocente pero el resto del animal que pasaba con él era quemado este es un ashan es un sacrificio por el pecado se le está derramando la sangre en los lugares específicos para poder que el pecado sea perdonado el resto del animal dice la Torah que debía ser comido comido la pierna derecha le pertenecía al cojén gadol o al cojén que hacía el sacrificio para ese pecado y el resto del cuerpo le pertenecía a la familia entonces Abraham Abino debía llevarle si era por el pecado debía llevar una pierna de Yehá y iba a buscar a Malkicede para entregarle esa pierna y el resto tenía que comérselo él pues no debía ser comido porque el cuerpo humano Hashem no ha aceptado como sacrificio el único sacrificio que Hashem aceptó como sacrificio fue el cuerpo de sí mismo porque ese cuerpo no lo podía desechar oiga bien si ve el cuerpo que él tomó en Miriam no podía ser desechado no podía ser tirado a la basura no podía ser tratado como mueren los demás seres humanos debía ser un cuerpo especial debía ser un trato especial y debía ser tratado especialmente por ello el sacrificio del Mashiach su cuerpo fue puesto en una tumba nueva la tumba se llamaba Gan Eden desde allí descendió a los infiernos le habló a los que estaban muertos a los que habían muerto antes y subió y cuando subió recogió su cuerpo y salió con él o sea el cuerpo no fue desechado el sacrificio por eso el sacrificio es perfecto no fue ni quemado ni desechado ni comido el cuerpo del Mashiach fue restaurado regenerado y hoy hoy esa parte visible de Hashem está arriba de los chamayín regenerada así que mis hermanos los sacrificios eran comidos todos los sacrificios eran comidos hay un sacrificio de aves que era quemado y era el sacrificio cuando la mujer daba a luz debía llevar un pichón de paloma o dos tórtolas esa ese animalito debía ser quemado en el altar de sacrificio esa ave y debía ser quemada ¿por qué? porque ella venía ese animal venía a ser una especie de retribución una especie de retribución era un tributo una vida que nace y una vida que muere ven entonces esto retribuía y hacía que la mujer quedara descargada de su aparentemente pecado porque dice que ese animal esa ave debía ser muerta por el pecado de la mujer para que su hijo pudiera nacer ¿en qué? en Kedusha por eso cuando viene el Mashiach y hace el sacrificio él llena el sacrificio llena el lugar de todos los otros sacrificios y en ese momento dice que cuando nosotros venimos al Mashiach somos nos casamos por la Torah cumplimos el mandato de la Torah primera de Corintiyín capítulo 7 Shaul dice ahora tus hijos son K2 pero antes eran impuros o sea ahora tu hijo cuando nace de una familia que ha sido casado por Torah cumple los mandatos de la Torah obedece la Torah vive en Hashem su hijo es dedicado a Hashem ¿por qué? por haber nacido en la familia de Hashem así de fácil entonces hoy en día ya no podemos hacer sacrificio porque hoy ya no hay una vallí no hay una casa de oración en la que valga el lugar de los sacrificios no hay en el Brasil están haciendo la réplica del templo de Salomón y aún la piedra que están usando allí la están trayendo de Israel en avión en Yumbos tienen tanta plata tanta plata tiene esa iglesia de la oración fuerte al Espíritu Santo está trayendo todas las rocas para construir esa casa de Israel y esperamos que de pronto no se les ocurra la gran idea de hacer los sacrificios de Salomón también ahí digo de Salomón porque ellos están haciendo la casa de Salomón no la vallí de Xelomón ¿si ven? ¿por qué Israel no puede construir hoy una casa? la paracha de anoche nos muestra nosotros los requisitos para Israel construir la casa si usted le pone cuidado a lo que leímos anoche ¿dónde leímos anoche? mire el que dice vamos a ver dónde dice esto Bemi Bar capítulo 33 54 Bemi Bar ¿eso qué es? ¿qué libro es ese? mal conocido como números vamos a leerlo del texto 52 estas son las reglas para vivir en Salom y para que Hashem se regocie con Israel y acepte sus sacrificios y es la manera para permitirle poder construir ¿si? poder construir la vallí la casa de oración expulsarán a todos los habitantes de la tierra de entre ustedes y destruirás todas sus piedras de postración todas sus imágenes fundidas destruirás y todos sus lugares altos demolerás estas cosas no se han destruido ni se han desalojado a Jerusalén ni a Israel de los habitantes que tenían esa posesión poseerás la eres y te establecerás en ella pues a ustedes yo he dado la eres para poseerla es una eres para los hijos de Yijaj no para los hijos de Ishmael esta es una promesa para los hijos de Yijaj darás darás la eres como herencia por sorteo a sus familias a los numerosos le aumentará la herencia y a los no numerosos le disminuirá la herencia donde quiera que caiga su suerte suyo será según las tribus de sus padres heredarás pero si no expulsas a los habitantes de la tierra delante de ustedes los que queden serán aguijones en sus ojos y espinas en sus costados y los hostigarán sobre la eres en la que habitan y ocurrirá oiga bien esto que viene que lo que yo había pensado hacer para ellos lo haré con ustedes por eso no es raro mis hermanos no es raro que nosotros miremos a Israel en conflicto permanente ayer me mandaban a mi ayer me mandaban está escuchando un sonido interno ayer me mandaban ayer ayer me mandaban uno un whatsapp y me decían que de un clip para prender una vela por un muerto en Israel del holocausto nazi yo borré sencillamente borré el informe porque yo no tengo que prender una vela por los muertos cuidado con eso no nosotros no prendemos vela por los muertos quienes prenden vela por los muertos son los que adoran a los muertos si entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que le damos me gusta o le damos click en esa en ese internet que nos toca usar esos sistemas si porque así nos comunicamos más rápido entre nosotros y estamos pendientes los unos de los otros pero debemos evitar eso Israel no le dio toda Hashem en su plenitud en estos días no ha podido quitar todo eso cuando se construyó la vallida de Shalomó Hashem le había dado Shalom a Israel por todo lado por eso Shalomó se llama hijo de Shalom había Shalom por todo lado y en vez de venirlo a buscar para la guerra venían a buscarlo para admirarlo porque lo admiraban las naciones de la tierra para darle regalos para traerle presentes y Shalomó vivía de una manera segura por eso la vallida fue construida entonces los sacrificios que se hacen hoy ya no equivalen a estos animales que se mataban y se comían los sacrificios que se hacen hoy es algo rojo algo del ruaj es algo rojo y esa parte rojo es sencillamente lo interno que nosotros tenemos esa parte invisible de nuestra vida que le podemos ofrecer al eterno una alabanza un sacrificio interno por eso dice allí en la escritura muy claro que los sacrificios de Adonai son un levá un levá que un levá que humillado compungido un levá compungido humillado si ve por eso debemos entender lo que Hashem ha querido de nosotros lo que quiere de nosotros Tejilín 50 Tejilín 55 Reúnanse a los Reúnanme a los Kadoshin a los que pataron conmigo mediante un sacrificio Reúnanme a los que Shem Ahí aparece la Reina Valera como a los santos en la Gracias. 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 La primera de Keifa dice, no es que el Tevilá con el cual ustedes son hechos, o las aguas con las cuales son limpios, los limpia ustedes el cuerpo del mugre que llevan en el cuerpo. No, es la creación, la formación de una nueva conciencia hacia el ojín. Una nueva conciencia. Pero el Tevilá nos purifica a nosotros en esa parte rugó, haciendo ese sacrificio y ese pacto que yo hago con el ojín. Cuando yo entro a las aguas le digo a el ojín con mis propias palabras, que es para mí. Y la mayoría dicen, es mi todo. Es mi salvador. Otros dicen, es mi padre. Es mi redentor. Es mi mochía. Y cuando tú le estás diciendo eso, te estás atando con tu lengua a lo que va a pasar allí. Estás haciendo un pacto al entrar a las aguas. Por eso en el libro de Filipos, Hashem le dice a, Mashiach le dice a los chelijín, hay algunos a los que yo solamente les presto el Tevilá, se los presto. O sea que yo los puedo llevar a las aguas, pero cuando tú sales de allí Hashem te dice, no, usted no es mío, por eso usted no va a permanecer en la Keila de mi siervo. Así que el Tevilá que le ha hecho a mi siervo, pásenmelo para acá. Y ese Tevilá queda para otro. Por eso dice la Escritura, mira que nadie tome tu lugar. Ese Tevilá no va para arriba, se queda aquí mismo porque a Mashiach dio el Tevilá aquí, para que lo utilicemos aquí en la tierra. Y en el libro de Tevilín 50, Tevilín 50, Tevilín 50, ¿ya lo encontró? Cinco. Cinco. Reúneme a los Kodeshéi, a los Kodeshéi, a los que pataron conmigo mediante un sacrificio. Esa misma versión, esa misma versión la encontramos en Matillajo. Según la Torá 2431, Matillajo 2431, vamos a leer esa parte también a porción, para que miremos nosotros lo que se dice allí. Y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro de los chamayín. Y reunirá, es una orden, reúnanme, miren lo que dice allá en, reúnanme a los Kodeshéi, es una orden anterior hacia el futuro. Y el que viene a reunir a todos los Kodeshéi, es el Mashiach. Y lo viene a hacer a través del sonido del chofar. Cuando suene el chofar, cuando suene el chofar, ellos serán reunidos. De los cuatro vientos de la tierra, ¿a quiénes los van a reunir a los que pataron con él mediante un sacrificio? Hay muchos aquí que hicieron muchos sacrificios, pero eran ofrendas extrañas. Yo también las hice. Yo hice dos ofrendas extrañas, una con conciencia y otra sin conciencia. Las sin conciencia me bautizaron al año de haber nacido. Y con conciencia me bauticé a los 18 años cuando conocí a Jesucristo. Cuando conocí. ¿Acaso no lo conocí antes? Ya lo conocían. Uno desde que nace, desde pequeñito, ya le empiezan a decir que su salvador es Jesucristo y lo llevan a la misa. Y si es cristiano lo llevan al culto, si es evangélico lo llevan al culto. Pero es el mismo Jesucristo, el de la misa y el del culto. Es el mismo. Solo que los predicadores se visten diferente. Los dos predicadores se visten diferente. El uno con una sotana y el otro con patalón y corbata. Es la única diferencia para decir que el Jesucristo evangélico es diferente al Jesucristo católico. Y por eso nos dicen a nosotros, conozca al Jesucristo evangélico. Porque el Jesucristo evangélico viene sin circuncisión. Y el Jesucristo católico está circuncidado. ¿Si sabían eso? Aquí dice que a los ocho días para ponerle el nombre fue circuncidado. Y esta Biblia la tradujo la iglesia católica. Don Casiodoro de Reina y Don Cipriano de Valera, dos obispos católicos. Para ellos Jesucristo es circuncidado. Los hermanos evangélicos lo que hacen es que parece que borran eso. Porque nos dicen que eso no nos conviene a nosotros. ¿Ve? Entonces el de ellos parece que no es circuncidado. Otra diferencia que hay, ya van dos diferencias, ¿no? El culto y la misa, el hábito del cura y el traje del pastor. La otra diferencia es que la parte católica lo representa con una imagen, con una figura. Y la parte evangélica rechaza la figura. Esa es la otra diferencia. Pero a Jesucristo lo conocíamos todos. Pero nos dicen, venga, conozca al Jesucristo evangélico, conózcalo. Acéptelo como su único y suficiente Salvador personal. Repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, anota mi nombre en el libro de la vida. Y cuando yo termino de hacer la oración de fe, que es una oración católica. ¿Ve? ¿Por qué digo que es una oración católica? Porque en el concilio de Nicea, la victoria grande que tuvo el concilio de Nicea, fue crear la decisión de fe para el judaísmo. Y esa decisión de fe decía exactamente lo que la iglesia evangélica le hace repetir al católico para que se pase al evangélico. Por eso nuestros hermanos católicos dicen que nosotros somos solamente separados. Bueno, yo ya no soy hermano separado, yo soy hermano apóstata. Porque hay, nosotros tenemos que definir también nuestra situación. O somos separados o somos apóstata. ¿Sí ven? El apóstata es el que no está de acuerdo en nada de esas cosas. Y el separado es el que se separó acá, pero está de acuerdo con las cosas de allá. Pongamos un ejemplo. Una mujer que se separa de su marido. Pero ella tiene tres hijos. El marido le dice, como usted se fue, yo no le voy a dar nada por sus hijos. Usted verá cómo los mantiene. Pero ella se fue brava, hizo un sistema, una acción que no está de acuerdo con el marido y que ya no lo vuelve a tomar más. Pero le dice, desde este lado de acá, de donde está brava, donde ya no lo quiere tener, no quiere saber más nada de él, al lado de acá está él con la plata en el bolsillo. ¿Sí ven? Y entonces, desde acá le manda mensajes de humo. Mándeme plata para que estos muchachos coman y yo también. ¿Sí ven? Entonces, ¿se separó de qué? De cama, ¿no? De cama y de casa. Se fue de la casa, se fue de la cama. Ya no tiene nada que ver con la cama. Pero ella necesita el sustento del que va dejando. Y si no se lo da por la buena, bueno, por la mala también se puede. ¿No? Sucede que cuando nos separamos del sistema cristiano, entonces una parte de ella no me gusta. Sus ídolos, sus mentiras, sus engaños, su vaina. Y entonces me pongo bravo acá. Pero desde este lado de acá, creo en su Jesucristo, en su Dios, en su Jehová, en su Biblia y en sus fiestas. Pero estoy bravo. No quiero nada con ellos porque ellos son del diablo. ¿Sí ven? Pero traigo de allá, ¿qué traigo? La Biblia, porque en la Biblia está la plata que ellos tienen, el diezmo. ¿Sí o no? Las ofrendas. ¿No? Mire que ahí también dice lo mismo, ¿no? Una cosa es ser separado y otra cosa es ser apóstata. El apóstata se separa de todo. ¿Qué es la apostasía? Es renegar en contra de algo porque no está de acuerdo y desechar ese algo. Pues a nosotros se nos obliga a ser apóstata. Yo ya no soy hermano separado. Porque para casarme por los judíos tocó mandar un documento, una carta, ¿sí? Una carta donde los señores católicos a decirles que yo me declaro en apostasía, que yo ya no voy más con ellos. En esa carta yo le dije, vea, yo ya no voy más con ustedes, ¿sabe qué? A mí me respetan. ¿No? Y en esa carta me declaro apóstata. Apóstata. Y le exijo a la iglesia católica que me borre de todos de todos sus listados religiosos. Entonces ellos tienen que borrarme. ¿Ve? Tienen que borrarme. Y esa es la única. Ahí en la web está la carta. Esa es la carta. Esta carta la hace toda toda persona que quiere llegar a Israel a vivir para llegar aún siendo judío reconocido tiene que primero hacer esa carta para que se desligue de la iglesia pagana. ¿Sí ve? Esta carta me la dio un judío que viajaba a Israel a recibir su ciudadanía. Y el día que él estaba haciendo su carta yo llegué y me dijo y ahora que tú llegaste pues llévala tú también para que la hagas porque para tienes que tener esa carta. Un ejemplo si usted vive aquí en Cali si fue bautizado aquí o fue hecho primera comunión o fue casado por la católica usted tiene que renegar de todo eso. Eso es lo que llama apostasía. Usted tiene que decirle que no está de acuerdo que no acepta ese medio. Es un poquito tiene como seis páginas pero lo voy a mostrar para que ustedes vean porque eso es parte para nosotros desligarnos de ese mundo de allá por eso ese mundo de allá nos jala y nos jala y nos jala porque nuestro nombre está escrito en sus registros y recuerde que cuando usted se hizo el Tevilá pactó con Elohim por eso en Tejilín 50 Hashem dice cumplan sus votos que pactaron conmigo a través del sacrificio cumplan. Señor obispo de la diócesis de Cali yo Santiago mayor de edad identificado con la cédula número tal vecino del municipio de Cali residenciado en la ciudad de Cali mi dirección es tal y en pleno uso de mis facultades por la presente tengo la voluntad libre de manifestarle lo siguiente hechos que no habiendo encontrado en el en el decreto canónico procedimiento establecido para la transmitación del presente escrito lo dirijo al obispo diocesano por las consideraciones siguientes que el canon 393 del código de derecho canónico dispone el obispo diocesano representa a la diócesis en todos los negocios jurídicos de la misma que el canon 383 inciso 1 establece que al ejercer su función pastoral el obispo diocesano debe mostrarse solicito con todos los fieles que se le confían así como con quienes se hayan apartado de la práctica de la religión que el canon 369 define la diócesis como una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio de la de manera que unida a su pastor y congregada por él en el espíritu santo mediante el evangelio y la eucaristía constituya una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actúa la iglesia de Cristo una santa católica y apostólica todo eso lo creíamos porque hasta el credo lo teníamos nosotros creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra eso no tiene necesidad de hacerlo los que nunca fueron bautizados ni hechos primera comunión ni casados por la iglesia católica ellos no tienen necesidad de hacer eso yo si tuve necesidad porque fui casado perdón fui bautizado cuando tenía un año de edad bautizado y después confirmado ¿no? me comí la hostia y me mandaron a rezar a las al pie de del señor del mar en mi tierra cuatro Padre nuestro mire ¿cuál es lo diferente de la iglesia cristiana evangélica? si allí hablan de premiterio y allá son premiteros ¿sí? hablan del Espíritu Santo de una iglesia del Evangelio y la Eucaristía la iglesia cristiana también hace la Santa Cena eso es la Eucaristía que al haber sido bautizado en la a la fe católica como una decisión tomada por mi familia quizás bajo la presión ideológica ejercida por la iglesia católica por el Estado y la sociedad presuponiendo cuáles habían de ser mis convicciones morales y religiosas y negando por tanto la plena libertad para emitir en un juicio personal libre y consciente sobre las convicciones nombradas en ese entonces lo obligaban a uno si no no iba al colegio o si no no le daban a usted la cédula tenía que llevar la partida de bautismo para acá la cédula era obligado tenía que obligatoriamente tenía que hacerlo que tras haber meditado suficientes años haciendo uso de mi derecho a la libertad de conciencia y a mi capacidad de razonamiento crítico sobre el significado de mi descripción a la fe católica y por siguiente a la iglesia católica que a través de la presente declaración y haciendo ejercicio del derecho de mi capacidad de juicio liberal y democrático deseo expresar en absoluta libertad mi contradicción con la adquisición a una entidad caracterizada por su dogmatismo que mi profundo convencimiento que la fidelidad a la propia conciencia es un derecho constitucional reconocido por la legislación nacional y a la cual ninguna entidad privada o pública puede oponerse artículo 18 de la constitución nacional que habiéndome dado de cuenta por mis padres y por la lista de los penitenciados por el santo oficio de la iglesia católica romana y habiendo salido de España y Portugal expulsados por no ser practicante de la misma de la religión que según la lista de apellidos que a continuación presento me declaro judío de raza y cultura como también de fe de veras si quiere declarar ese judío así no él tiene que hacerlo por escrito hermano en el tiempo en el tiempo para que allá arriba lo tengan en cuenta la lista es el resultado del censo de las comunidades israelitas de España realizados por la iglesia católica todos los apellidos o nombres que se encuentran allí son de origen israelita los apellidos están sacados de libros de las listas de los penitenciados por el santo oficio de la santa inquisición de los censos de las juderías y de otras fuentes que indican claramente que la persona portadora del apellido es israelita o judeo conversa que es conversa que lo obligaron hacerse católico algunos apellidos ya no existen en su escritura original otros apellidos como abarbanael y ahí ahora si pone el suyo los que son lista de los penitenciados de portugal son inconfundible de origen judío e israelita otros apellidos como ibne y yajía aparecen como de origen árabe todavía algunos apellidos como castro y franco aparecen como de origen hispano la gran mayoría de estos apellidos pertenecen a judíos e israelitas en la época del destierro en españa todavía otros apellidos apellidos conversos o apellidos cristianos fueron asignados a israelitas en el momento de su conversión por ejemplo de sevilla o y santamaría varios de estos apellidos eran de familias cristianas que patrocinaban a una persona israelita para que se convirtiera al costolicismo romano declaro me declaro judío de nacimiento y de religión con lo que me declaro en absoluta apostasía a la religión católica romana y a sus nombres falsos aplicados al mesía de nuestro pueblo israelita eso es bravo donde usted haga eso y comienza la persecución van por usted primero mano por lo expuesto anteriormente y rechazando totalmente la fe cristiana y precisamente la católica me considero incurso en apostasía tal y como la define el canon 751 del código de derecho canónico por lo que demando lo siguiente las siguientes peticiones primera se me excluya a todos los efectos incluso los estadísticos del registro de personas bautizadas a la fe católica y se me dé el reconocimiento del ato de apóstata que por esta declaración expreso por voluntad y convicción propias y haciendo uso del legítimo derecho a disponer libremente de las convicciones morales éticas y religiosas que protege nuestra constitución nacional que dé usted las instrucciones oportunas para que se me envíe acuso de recibo original del presente oficio con fecha de recibido firmada y sellada convenientemente y de un oficio de respuesta en donde se haga costar mi requerimiento y mi expresa negativa a que los datos personales facilitados en la presente así como los que dispongan cuando se me bautizó sean utilizados sin mi consentimiento expreso de cualquier manera por nada ni por nadie perteneciente directa o indirectamente a su colectivo religioso que dé usted traslado de este documento para su anotación al responsable de la iglesia en la denominada parroquia el lugar donde debe aparecer mi constancia del bautismo con fecha de nacimiento de día tal año tal como también la fecha de bautismo tal asentado en el libro tal por eso tiene que tener usted una debe sacar la última parte de bautismo bien eso es esta es la que yo hice para mi la mandé a la diosa así de Tumaco usted tiene que salir de esos sacrificios para que pueda entrar a cumplir con esto para cuando Hashem mande al Mashiach y a sus malajín con el chofar y se toca el chofar usted sea reunido de los cuatro vientos de la tierra no importa el lugar donde usted haya nacido y donde usted haya muerto porque la Torah dice que se declarará su nombre el que se le puso el día que nació y allá va a ser reconocido oiga bien va a ser reconocido usted con el nombre que le puso su mamá y su papá no con el nombre que usted le puso ahora por eso es que yo no creo ni estoy de acuerdo que después de bautizarse el Tevilá tengo que cambiar mi nombre y yo más bien creo que lo que se cambian su nombre es porque algo se están escondiendo no es que yo soy Pedro Castillo pero cuando me hice el Tevilá entonces me pusieron Mordejai eso no debe ser no la Torah enseña que es con el nombre oiga bien con el nombre que te puso tu padre y tu madre está registrado allá arriba en el Sefer de los vivientes en el Sefer de los vivientes en el libro de los vivientes y el Tejilín hay un Tejilín que dice y se dirá este nació allí en donde Pedro Castillo allá arriba van a decir Pedro Castillo nació en el río Shawi para más piedra y cuando se escuche el chofar oiga bien cuando se escuche el sonido del chofar si cuando el malá haga eso pero con el chofar de los uno grandísimo se va a escuchar su nombre si usted está vivo va a escuchar su nombre si usted está dormido va a escuchar su nombre y va a despertar al sonido de su nombre y lo que se puso Mordejai ya no se corta de Pedro Castillo ese Mordejai no va a aparecer ve y por eso seremos juntados dice reúnanme reúnanme a los mire y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro del chamayín a su pueblo que escogido para ser escogido usted no tiene que estar separado tiene que estar escogido ven por eso necesita apostatar a esa religión que lo ató señor cuando va a sonar ese cuando va a pasar esto que Hashem dice y reunirá porque primero dijo reúnanmelos y ahora ya los están reuniendo quien los está reuniendo vamos a ver quien los está reuniendo mire lo que dice mire pero tan pronto cuando pase el dolor de esos tiempos el sol se oscurecerá la luna dejará de brillar las estrellas caerán del raquilla y los poderes en el chamayín se estremecerán Keifa dice que los elementos serán fundidos o sea todos los elementos que hay allá arriba serán fundidos hay que dar a la humanidad otra vez en la edad de piedra ya no habrá satélite allá arriba porque no será fundido después de la señal del Ben Hadam aparecerá en el raquilla todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Ben Hadam viniendo en las nubes del chamayín con tremendo poder y que y enviará sus malajín con un gran shofar más grande que este más grande este es más grande yo no eso con uno más grande con un gran shofar porque ese cuerno se lo habrán quitado no a un cortero de aquí de la tierra ni a un antílope de la tierra ese cuerno se lo habrán quitado a un cortero que permanece allá en la presencia de Hashem listo para ser podados sus cuernos para el día del gran juicio del toque final del shofar y ese iba a ser grande y cuando ese cuerno suene va a romper en pedacitos la tierra si a usted lo han puesto en una cueva de roca y le taparon y le tiraron la montaña encima el cuerno tendrá el poder de vaciar la montaña a un lado para sacarlo a usted si usted se murió y se lo comieron los tiburones en el mar el cuerno tendrá el poder para sacudir el mar y reunirle el polvo que hay en el agua y hacerlo nuevamente a usted porque la escritura dice del polvo en donde estén del polvo en donde estén serás levantado al toque del final shofar entonces te levantarás de allí con tu nombre y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro de los chamayín de un extremo al otro para cuando venga el machía Israel no va a estar todo allá en el lejano oriente Israel va a estar en todas las naciones y nos vamos a levantar de todas las naciones por eso que se va a tocar el shofar no hay necesidad del shofar si Israel está ahí en el oriente porque el machía según el libro del secar yajo capítulo 13 pondrá su pie en el monte olivar y el otro pie en el mar mediterráneo y desde allí hará el juicio a las naciones en el acto de poner el pie sobre el monte olivar ya los que están muertos ahí se levantan con el golpe de su pie ¡pum! porque esa vez ya no va a venir como un humano como un humano mortal vendrá como un humano victorioso venciendo y para vencer venciendo a los que ya están y para vencer a los que están por venir ¿si ve? venciendo entonces usted será llevado pero antes usted tiene que ¿a qué? tiene que cumplir tiene que obligatoriamente cumplir con lo dicho aquí a los que pataron conmigo mediante un sacrificio el chamayín proclamará la justicia K2 el ojín mismo será el chofe escucha pueblo mío escucha pueblo mío dice allí o que Adonai va a ser Israel voy a testificar contra ti yo soy tu el ojín el único el ojín Israel voy a testificar contra ti contra todo aquel que no creyó en el Mashiach contra todo aquel que creyó en un Dios que no era el ojín yo soy tu el ojín el único el ojín el único es que no hay tantos en cada idioma uno diferente no, no hay tanto serían doscientos treinta no, no hay tanto es uno solo uno Israel no te reprendo por tu sacrificio o sea Hashem no nos reprende a nosotros porque le adoramos porque le alabamos a él le gusta que lo alabemos no importa la condición que tenemos no importa qué condición de vida lleva usted Hashem sencillamente le gusta que usted lo alabe le traiga sacrificio por qué va a juzgar al ser humano ofrece a el ojín tu alabanza cumple tus promesas al Jaelion por qué vamos a ser juzgado por qué el ser humano va a ser juzgado porque rompió la promesa que había hecho porque no está cumpliendo con el pacto que hizo en las aguas con ese sacrificio que un día dijo aquí yo me comprometo a servirte a ti Mashiach y alabar tu nombre y exaltarte y a los pocos días se apartó de ese camino y dejó tirado el pacto que había hecho porque no cumplió sus pactos sus compromisos que había hecho eso es lo que Hachén por eso es que Hachén lo va a usted a qué a meter en juicio lo va a enjuiciar ve cumple tus promesas al Jaelion cumple tus promesas y Hachén le dice invócame en el día de la angustia yo te libraré y te y tú me honrarás y tú me honrarás yo le decía esta semana a alguien sepa una cosa que el Hachén que yo conozco no es Jesucristo que viví un tiempo él te demanda compromiso te demanda responsabilidad porque fuimos creados a su figura para que le adoremos le alabemos le exaltemos por eso dice ofrece a el ojín tu alabanza ese es el sacrificio que debemos hacer el sacrificio de alabanza si ese sacrificio de alabanza eso es lo que él quiere de nosotros cuando usted no le ofrece el sacrificio cuando usted no le alaba pero el ojín le dice al malvado que derechos tienes tú de recitar mi Torah o de mencionar mi brigo en tus labios vamos a ver verso 22 de Tejilín 50 ustedes que se olvidan del ojín consideren lo que he dicho de lo contrario los haré pedazos y no habrá nadie que lo salve quien me ofrece su gratitud me honra el que enmiende su conduta le mostraré la salvación del ojín oiga bien el que enmiende su conduta le mostraré la salvación del ojín cosa buena no solamente es enmendar o sea ir cambiando ir mejorando el sacrificio primero no es que tú ya eres lo mejor pero él espera que de allí adelante tú vayas mejorando cambiando siendo mejor cada día por eso es que yo no concibo en mi mente que un ser humano se meta cinco días de ayuno y salió del ayuno y llegó a pelear a la casa no concibo en mi mente de que usted se mete en ayuno que para estar en comunión con el eterno y sale de ese ayuno a la guerra y por cualquier cosa se enoja y lo más tremendo es que es duro para perdonar como es que una persona le mete 20 días de ayuno y termina odiando no hizo nada y por eso que Hashem dice yo los voy a despedazar yo los voy a despedazar cúmplele a Hashem tus promesas y tus sacrificios él quiere sacrificios de labios él quiere sacrificios de labios está oyendo sacrificios que invoquen su nombre primera de Teslonikin 416 primera de Teslonikin 416 una cita más sobre lo que le vengo diciendo de que el Mashia tocará su chofar página 1499 416 mire lo que dice porque se oirá una voz de mando la voz del jefe de los malajín y el teruá del chofar de Elohim y Adonai mismo bajará del chamayín y los que durmieron creyendo en el Mashia se levantarán primero un teruá ¿qué es un teruá? ¿qué es un teruá del chofar? así de rápido eso es un teruá no es un tequiá no es un un teruá solamente un teruá y va a demoler las montañas ¿qué tal si hiciera desaparece la tierra la desaparece solo un teruá va a ser suficiente un toque corto ¿si ven? después aquí es donde muchos han conjeturado que y los que durmieron y dice y los que durmieron creyendo en el Mashia se levantarán primero muchos piensan que después se levantarán los que no creyeron en el Mashia ellos no se van a levantar yo he escuchado mucho esa enseñanza de que se levantarán los que no creyeron se levantarán después para ser juzgado mire lo que dice el texto el 17 después el ojín nos llevará a nosotros los que estemos vivos en ese momento y nos reunirá con los demás en las nubes allí todos juntos nos encontraremos con Adonai y nos quedaremos con él para siempre así que anímense los unos a los otros con estas asidu después primero los que murieron y después los que estamos vivos que hemos creído en yasua si en este momento viniera el machía entonces primero se levantan los que están allá en el cementerio en jardines del recuerdo allá en el siloe en el civil y en los otros primero aquí en Cali se levantarán de allá los muertos y después machía nos llamará a nosotros si estamos aquí esperense ahí hasta que se levanten estos si están en el mar hasta que salgan los que están los que están allá en el asiento del mar y hay un problema no hay un problema que los que murieron en el mar van hasta en el cuerpo de los que han muerto porque nos hemos comido los peces del mar porque los peces se alimentaron con el que había muerto y nosotros nos alimentamos con el pez que se lo comió aquí yo quiero hacer un paréntesis y es que muchos dejan de comer un animal un pez o algo por el estilo solo porque se parece a otra cosa y entonces hacen comparaciones de parecidos y como se parece a eso no eso no es de comer mire que se parece a esto no quien le dijo eso que usted tiene que dejar de comer un animal o un pez solo porque se parece a otra cosa no no haga eso usted deja de comer un pez o un animal porque la Torah dice no comerás estás oyendo en estos días me mandaron un whatsapp comparándome el camarón con la cucaracha que porque el camarón se come todo la carroña del mar eso es mentira eso es mentira quien hace esa comparación ni siquiera conoce el mar los mejores peces de escama precisamente andan recogiendo todo el coral y lo que suelta las rocas y lo que se adhiere a las rocas entonces no comamos pargo porque el pargo le gusta la ostra hay un pargo que se llama el pargo roquero que tiene unos dientes como el marrano si o no y ese coge la ostra y ta la parte entonces porque la ostra no es de comer no hay que comer es el pargo que se come a la ostra si o no evítense conjeturas de gente que ni conoce el mar y yo nací a la orilla de un río y me crecí a la orilla del mar toda mi vida fue pescando toda mi vida y hay peces de escama que se crecen en las alcantarillas y la tora dice todo lo que tiene es aleta y escama lo puedes comer lo comerás dice no que se puede no lo comerás es una orden en el mar hay un pez que se le llama chame chame un pecesito que cría más o menos hasta ahí de grande y él tiene y parece un merito él se parece un mero bien bonito es el pez este pero le gusta toda la porquería que el mar bota toda la porquería y lo que usted lo bota también se lo come y es de escama es de escama si ve que me dice el lenguado el lenguado no come no se come un 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 no el lenguado anda recogiendo todo lo que está sobre el mar usted parte del lenguado y le mira la víscera no tiene cardume tiene barro entonces donde queda el camarón y el lenguado si los dos hacen el mismo trabajo y el lenguado es de escama de aleta y escama si ahorita ya los crían con toda clase de concentrado y hasta de popó de los otros animales pues eso no es raro porque quien ha ido a juanchaco muchos han pasado por unas rocas que hay y allí están un poco de aves hay aves allá arriba en esos árboles y precisamente esas aves les gusta el árbol que está hacia el mar ¿sabe quien está allá abajo comiendo lo que botan esas aves peces de escama peces nosotros teníamos un árbol donde se asentaban los changos en la noche en la tarde ya los changos ese pájaro negro que parece cuervo y la garza y nosotros teníamos ese árbol y cuando ya oscurecía nos íbamos con nuestra atarraya y ¿sabe que peces sacábamos? Lisa palometa y otra cantidad de peces gualajo que es un primo del róbalo don machetajito estaba ahí también ¿no? y doña Lisa así le gustaba más ¿no? porque ella es como un piquero antes que caiga ya lo tiene en la boca y son peces de escama no se ponga con el cuento de que porque se parece es que por eso no lo puedo comer usted no se come algo porque la Torah dice no lo comerás y usted se come algo porque la Torah dice esto podrás comer esto cerremos el paréntesis pues si los que estemos muertos y hayamos caído de pronto en el mar los peces van a dar cuenta por nosotros y van a tener que vomitar lo que aún queda de ellos por eso dice en el libro de revelación y los que estaban en el y el mar dio entregó los que habían muerto en él y el mar entregó los que habían muerto en él todo eso que un día naufragando naufragaron y se ahogaron el mar los entregará el fuego entregará los que consumió oiga el fuego pero cómo va a pasar eso es que esto es un misterio esto no es una obra de humano es una obra de elohim esto es un misterio por eso Hashem no le puede decir es que Hashem no puede hacer eso Hashem lo único que no puede hacer es cometer pecado eso es lo único porque él dijo que no que el pecado no está en su concepción si ve pero el resto él puede hacer lo que él quiere y por eso el fuego la casa que se quemó consumiendo a la persona y la consumió hasta su plenitud ese también le va a dar cuenta el ojín ahora que fuego usted ya se le fue ay mi mamá fue quemada en el horno crematorio de allá del jardín ay mi mamá también ella también no ella no va a salir de allá porque usted es una desgraciada porque en la Torah los que nosotros encontramos que los quemaban eran los los enemigos de Israel caídos en guerra a ellos no se los sepultaba sino que se los quemaba pero los que morían en Shalom y en Keusha con Hashem y fueron sepultados con sus padres donde fueron sepultados con sus padres que se les dio la misma clase de sepultura igual que al papá así al hijo le dieron la misma clase de sepultura y hubo un varón que no fue digno de sepultura y Hashem lo quemó y los que no han sido dignos de sepultura como un señor llamado Antioco Epifane los gusanos se lo comieron vivo como otro señor llamado Jordos Herodes los gusanos se lo comieron vivos como otro señor llamado en nuestra época ya en nuestro tiempo en el siglo pasado en el siglo en el siglo 15 parece que familia de Luis 15 Casiodoro de Reina el que tradujo la biblia Reina Valera también se lo comieron los gusanos vivo ¿ojo? ¿por qué lo comieron? por haber cambiado los nombres del eterno y haber puesto esos nombres falsos que engañan al ser humano así que ¿cuál es la exhortación para nosotros para que nos podamos levantar al toque el chofar? anímense los unos a los otros con esta enseñanza anímense o sea debemos estar animándonos entre nosotros para mantenernos y perseverar en el camino de Hashem y mantenernos allí caminando firme en su Torah ¿amén? no se deje destruir por otro pero si permítale al otro que lo instruya para mejorar para mejorar porque recuerde que hay algunos que no se van a levantar esos manes no les importa que usted se levante ¿ves? esos que no se van a levantar son los que salen hablando mal de usted o de muchos y lo incluyen a usted allí para que usted también se dañe la vida y usted tampoco tenga derecho de levantarse la exhortación aquí es animarnos con estas enseñanzas de que el Mashiach vendrá por los muertos y por los vivos que han confiado en él afortunadamente hace 22 años le doy toda rabaja a Hashem toda rabaja a Hashem que me llevaron el nombre del Mashiach para que ya salga de ese engaño y pueda confiar en el nombre que es sobre todo nombre Yashua Yashua Hamashia Hanasri ¿ves? y ahora yo ya conozco quien es Adonai ahora ya conozco quien es el jefe de los malajín Mijael Mijael es el jefe de los malajín eso dice Daniel eso dice Daniel el príncipe de los malajín vino a ayudar al malajín que los Shedín de media y persa lo tenía detenido para que no baje a entregar la noticia que Hashem le había dicho a Daniel conoce los tiempos y lo que viene pero cuando pasó este malaj porque vino el príncipe de los malajín el gadol gadolín oiga bien el gadol gadolín malajín ¿ves? porque él es un gran malaj un gran malaj el malaj más grande que Hashem ha creado para su escolta que algunos se atreven a decir que venga Rafael que venga Miguel que venga para acá y lo invoco y lo activo y lo proclamo Mijael lávame la ropa si usted oye un poco de iglesias locas que hacen eso cuando usted esté participando de una iglesia de esas salga de ahí corra corra antes que Mijael venga bravo y le pegue un flagelazo como el zorro ¿si o no? lo marque antes que lo marquen a usted salga de ahí en una comunidad cristiana no hay problema porque ellos no tienen el conocimiento pleno de la Torah pero una comunidad mesiánica que dice conocer la Torah alejense de ahí corra corra uy esto no es salga es una señal para determinar que usted no cabe allí Mijael si señor yo se lo voy a mostrar para que vea que es el más chido para que ustedes vean que el más chido va a hacer eso él lo va a hacer él él mismo segunda de Teslonikin veíte lo que Teslonikin capítulo 2 ahí está verso 3 en adelante no se dejen engañar que nadie los engañe no dejen que nadie los engañe en ninguna manera en ninguna manera porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el humano que se separa a sí mismo de la Torah sea revelado el destinado a perdición este tiene que ser revelado él se opondrá a todas las cosas que los israelí honran a Elohim y los medios que usan para su adoración él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos tanto que se sentará en la vallí de Elohim y proclamará que él mismo es Elohim esta parte se cumplió una vez se cumplió dos veces primero con Antíoco Epífanes ve después se cumplió con Tito que también entró a la vallí y proclamó su cosa y ahora Shaul dice y vendrá otra vez no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decíamos estas cosas y ahora saben lo que está deteniendo a fin de que sea revelado a su debido tiempo quien lo detiene que todavía el mensaje no ha llegado a las naciones ha llegado un mensaje equivocado equivocado pero nuestro pueblo de Israel porque lo masacraron durante siglos no ha querido hablarlo públicamente y este es el tiempo este es el tiempo que todavía no lo hace a este Mashiach lo destruirá con el ruad de su boca a este y a este le permitirá hacer grandes cosas y para y los engañará engañará muchos a este este ven y este hará muchas cosas así que mis hermanos debe tenerse en cuenta que el Mashiach va a estar allí y con el clamor de su boca cuando Mashiach toque el otro shofar entonces el que representa la separación de la Torah será revelado al que Adonai Yashua matará con el ruad de su boca lo mismo dice revelación que el lo matará con el ruad de su boca y destruirá con la que voz de su venida ve cuando el Mashiach haga esto este señor va a ser destruido allí este señor va a ser destruido allí no se deje engañar fácilmente por nadie si lo van a engañar que le cueste que le cueste oye así que vendrán y se tocará con el shofar de Elohim y después Hashem nos llevará en las nubes con él nos llevará en las nubes primero de Corintillín 15 54 15 página 1450 15 15 15 15 15 15 porque dice que se tocará primero el chofar ahí es 15 perdón 52 solo tomará un momento en un abrir y cerrar de ojos al chofar final porque el chofar sonará primeramente y los muertos serán levantados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados solo se necesitará un momento por eso el toque del chofar que se va a dar ¿cómo será? Teruá ¿sí? un golpe corto corto ya usted va a pasar desapercibido si no está en el Ruah de Elohim va a pasar desapercibido porque ni se va a dar cuenta por eso los chofaros que se tocaron en Yon Teruá el año antepasado en Israel no determinaban la venida del machía ¿por qué? porque se tocaban chofaró en Tequiá ¿ve? lo que el machía le estaba diciendo a Israel prepárense 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 porque yo estoy aquí viéndolos a ustedes aléjense de la maldad yo estoy aquí viéndolos se tocó chofar en el Canadá en la República de Canadá también se tocó chofar en un Yon Teruá los montes vibraban así que mis hermanos se tocará el chofar y será en un cerrar y abrir de ojo una capeada que eso le llamamos nosotros una capeada traja ya será tan corto el toque del chofar que los muertos lo escucharán y después se tocará el otro chofar para reunirlos no vamos a necesitar de avión ni de avianca ni de la chiva no vamos a necesitar de la chiva no vamos a necesitar de ninguna clase de avión porque cuando toca el chofar el sonido del chofar nos va a levantar de donde estamos y vamos a caer donde nos necesitan donde nos van a necesitar en las nubes no en Jerusalén allá en las nubes nos encontraremos con Mashiach en las nubes pero para eso usted tiene que quitar esa amarra que tiene esa ancla que le han amarrado aquí ¿ven? tiene que renunciar a la señora católica porque eso es un ancla hermano eso es un ancla ¿oyó? la mayoría de nuestros padres fueron obligados a hacer eso obligados a hacer eso por ley aquí se determinó que ella era la única religión oficial en Colombia hasta el 86 1886 se declaró eso y eso duró hasta 1991 91 ¿si ve? entonces ahora que ya aproveche este tiempo antes que hagan la otra constitución que de pronto ya no venga eso en esa constitución aproveche la hora para renunciar de esa cosa mande su carta libérese completamente exactamente y uno de los requisitos para Sir Rajeli es haber renunciado a esto es haber renunciado a esto si usted no ha renunciado está en problema Pedro Castillo ya renunció ¿ves? mire ahí está yo la mandé allá allá se la mandé ¿si? mire Castillo Cabeza Rivera Chillambo lista de los penitenciados ¿si? lista de los penitenciados ahí están mis apellidos ahí están ¿dónde fui yo bautizado? aquí aparece que dé usted traslado de este documento para su anotación al responsable de su iglesia de la denominada Santa María Parroquia de Barbacoas lugar en donde debe aparecer mi constancia del bautismo con fecha de nacimiento 7 de octubre de 1966 como también fecha de bautismo 6 de marzo de 1967 asentado en el libro 57 folio 329 ¿si? yo mandé esa cosa hermano yo oye por eso es que ¿de aquí? no aquí no me mueve nadie hermano pero cuando usted no hace eso usted dice ¡uh! yo la tengo clara de aquí no me mueve nadie a los pocos días ¡fuh! se vacía como un como un vaso de agua que se rompe ¡fiu! se vacía queda el vaso pero sí vaciado si no hace eso eso es lo que lo obliga porque eso es una fuerza una fuerza rojot que le practicaron a usted y usted con su conciencia tiene que desligarse de ella no se crea ese cuentico que tiene que yo renuncio a la iglesia yo renuncio a eso yo decreto que no más eso déjese de bobada son acciones que tiene que hacer acciones ¿está oyendo? acciones allá en el otro lado del río éramos acostumbrados acá ratico renuncio renuncio por eso cada rato vive renunciando del trabajo y todo lo que le ponen lo renuncia porque se acostumbró a renunciar a todo no más no más eso no renuncie así usted lo que tiene que hacer es como acciones hechos y no palabras hechos y no palabras manténgase en Kedusha sírvale a Hashem manténgase firme y renuncie así con su firma con su firma ¿oyó? hágalo hágalo para que Hashem haga bien eso le vaya bien ¿sí? miren cuando lo hice miren el 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 email que tenía xalonsasmaniego arroba latinmail punto com ¿eso existe? es el latinmail y dice no ahora ya hay otro ¿sí o no? ¿sí o no? bueno si usted quiere renunciar aquí le facilitamos la carta si quiere renunciar aquí le facilitamos la carta la hermana Karen ya está instruida para que les entregue cartas ¿sí o no hermana? con la hermana Karen ¿ustedes conocen a la hermana Karen? ¿no? hermana Karen pónganse de pie porque sentada no la ve nadie ella bueno ahora pónganse de pie todos que hasta aquí termina mi enseñanza hoy